Como decíamos, al abrir la base de datos por primera vez, Access nos ha creado una tabla a la cual ha llamado tabla 1 y además nos ha creado un primer campo denominado ID para facilitarnos la labor todo lo posible que es donde irá la clave primaria. En versiones anteriores de Access esto no ocurría. Teníamos que crear la tabla y después crear los campos. En las tablas de Access es muy frecuente que haya un campo que se llama ID donde aparece un número de identificación del registro que suele ser único, que no se repite para cada uno de los registros. Eso es lo que llamamos clave primaria. Para cambiar el nombre de esta primera tabla, ya que nosotros queremos crear nuestras propias tablas, lo primero que tenemos que hacer es guardarla, ya que haces la crea pero de momento no está guardada. ¿Cómo se guarda una tabla en Access? Pues pulsando el botón del disque en la barra de acceso rápido. Aquí pondremos el nombre de la tabla y la vamos a llamar datos personales. En el nombre de las tablas podemos dejar espacios en blancos, pero para ahorrar espacio en memoria RAM es mejor que escribamos cada palabra separada por mayúsculas y sin espacio. Bien, le damos a aceptar y ya vemos cómo nos ha cambiado el nombre de la tabla. Más cosas. Una vez que hemos creado la tabla, Access nos ha creado un campo que se llama ID, pero y si yo quiero que ese campo se llame de otra forma o no lo necesito, ¿qué es lo que hay que hacer? A la hora de construir o modificar la estructura de una tabla, podemos hacerlo de las siguientes formas. Si pulsamos el botón de ver con forma de escuadra o cartabón, en la flechita de abajo, vemos que tenemos dos vistas. Vista hoja de datos y vista de diseño. Vista hoja de datos es como por defecto nos ha abierto Access la tabla. Y en vista diseño, que es esta otra, a mí me gusta crear la estructura de las tablas en vista diseño, porque podemos especificar el tipo de datos, añadir descripciones, que ahora veremos. Si queremos ir otra vez a vista hoja de datos, pulsamos en el mismo botón que ahora tiene aspecto de tabla. Podemos ir cambiando las vistas de la tabla desde este botón y también desde los botones de aquí abajo a la derecha. Aquí estaríamos en tabla y aquí estaríamos en vista. Una vez que estamos en vista diseño, si nos fijamos, nos aparece en esta cuadrícula el nombre del campo, el nombre del primer campo que ha creado Access por Nosotros, ID, y vemos que tiene una llavecita, que es la clave privada. Y a la derecha tenemos el tipo de datos que pone autonumeración y después una descripción. Primeramente vamos a cambiar el nombre a este campo. En lugar de llamarlo ID, le vamos a llamar número de alumno. Según se van registrando los alumnos en el colegio, les vamos a ir dando un número. Como os he dicho, el nombre de un campo puede llevar espacios, pero ya hemos dicho que esto no es muy recomendable. Sobre todo a la hora de crear macros y crear módulos. Podemos también, por ejemplo, escribirlo de esta forma, n-alumno. Tampoco podemos poner caracteres especiales, tipo interrogación, barras, etc. Vamos a crear más campos. Vamos a crear un campo nombre. Vamos a crear un nombre apellido. Un nombre dirección. Esto que aparece, el tipo de datos, de momento lo vamos a obviar y ahora lo vemos. Para ir de una fila a otra, puedo ir o bien con el intro o bien con el ratón. Población. Población. Imaginaos que son estos los cambios que necesito en la tabla. Esta tabla ya tiene seis campos. Número alumno, nombre, apellido, dirección, edad y población. Una vez que hemos creado la estructura de nuestra tabla, vamos a guardarlo pulsando el disquet en la barra de herramientas de acceso rápido para guardar los datos. Y podríamos cerrar la tabla en su correspondiente X, aquí. Esto nos va a permitir cerrar la vista diseño de esta tabla que hemos creado y darla ya por terminada o diseñada. Pero, por supuesto, luego la podemos modificar. Y aquí, en este panel de la izquierda, tenemos el panel de objetos de Access, donde aparecerán todos los objetos que vayamos creando. Tablas, consultas, formularios, etc. Vamos a cerrar la base de datos para ver cómo la abrimos después. Aquí en la X. Nuevamente X para cerrar Access. Primeramente hemos cerrado la base de datos, ahora cerramos el programa Access. Bien. Yo había guardado la base de datos en una carpeta que se llama Documentos. Bien. Si vamos a la barra de tareas, tenemos el explorador de archivos. Vamos a Documentos, aquí a la izquierda. Y ahí tengo mis bases de datos. En concreto, con la que estábamos trabajando, era esta prueba base de datos. Bien. Para abrirla, simplemente es hacer doble clic en la misma. Y por tanto, se nos abrirá nuestra base de datos. Vale. Tenemos que habilitar el contenido. Vale. Si os ha salido este mensaje. Y tenemos aquí, en el panel de objetos, la tabla con la cual estábamos trabajando antes. Otra forma de abrir esta base de datos. Bien. Voy a cerrar. Voy a cerrar también el explorador. Y si recordáis, para buscar Access, íbamos a Inicio. Y buscábamos Access aquí. Bien. Hacemos doble clic. Se abre la aplicación de Access. Access, como la abrimos al inicio de este vídeo. Y ahora mismo, aquí tenemos las bases de datos con las que hemos trabajado recientemente. También podemos abrir una base de datos, accediendo al explorador de archivos también, pero desde la aplicación. Bueno. Como la tengo aquí, pues puedo hacer doble clic. Y nuevamente se abrirá mi base de datos. Para continuar con el diseño de la tabla, además de los campos que creamos antes, queremos agregar más cosas, queremos renombrar un campo existente o queremos hacer alguna otra modificación. Bueno. Tenemos varias formas de abrir la tabla. La más sencilla es poner el ratón encima de la tabla, hacer botón derecho. Y aquí tenemos abrir la vista de diseño. Y así podemos continuar construyendo la estructura de nuestra tabla. Por ejemplo, queremos añadir un campo más. Observaciones. Guardamos los cambios. Vale. Y ya está. Imaginaos que yo aquí ahora creo otro campo. Vale. Y me equivoco. De nombre, ¿vale? O escribo cualquier cosa, ¿vale? Y me he equivocado. Y quiero eliminar este campo. Vale. Pues simplemente seleccionándolo. ¿Veis aquí? Con la flechita aquí. Selecciono el campo. Hago botón derecho. Y eliminar filas. Voy a hacer control Z para dejarlo como estaba. Y otra forma que tengo que hacer esto es seleccionar el campo y darle a la tecla del teclado de suprimir. Recordar que ante cualquier arrepentimiento, control Z, deshacer. Vamos a centrarnos ahora en la columna de tipo de datos. Que sirve para especificar el tipo de datos que se va a almacenar en el campo correspondiente. Por ejemplo, en el campo nombre. Un nombre es texto. Así que aquí donde dice tipo de dato, abrimos el desplegable. Y podemos poner dos opciones. Texto corto, texto largo. De momento voy a poner texto corto. Luego os digo por qué. Apellido sería texto también. Dirección sería texto también. Edad va a almacenar valores numéricos. Con lo cual pondría número. ¿Qué ocurre si dejo la opción de texto? Aparentemente no ocurre nada. Yo puedo poner valores numéricos. Pero que él los guarde como si fueran texto. La utilidad sobre todo es en un futuro. A la hora de hacer consultas. Y sobre todo también si se quieren hacer cálculos con los números. Imaginaros, yo podría querer hacer una consulta. Que me diga los alumnos mayores de 12 años. Pues si este campo en tipo de datos yo lo hubiera puesto como texto. No podría hacer esto. Así que es muy importante cambiar el tipo de datos. Población sería texto. También texto corto. Y observaciones. Pues si quiero escribir mucho. No sé, imaginaros que las observaciones que puedo poner aquí. Pues no sé. Por ejemplo, si el alumno come en el comedor. Si no come en el comedor. Si tiene alguna alergia. Si toma alguna medicación. Si tiene alguna enfermedad. O cualquier cosa. ¿Vale? Que sea interesante. Bueno, entonces si voy a escribir mucho. ¿Vale? Pues tenemos la opción de texto largo. Y ahora os explico todas estas opciones. Lo dejaríamos así. Entonces. Me voy a ir por ejemplo a este primero. Le abrimos. ¿Vale? Está definido ¿no? Este campo clave como autonumeración. Es decir. Que cada vez que yo vaya a crear un registro nuevo. Este campo se va a autonumerar de forma automática. ¿Vale? Siguiente. Sería texto corto. ¿Vale? Vamos a definir texto en general como un conjunto de datos alfanuméricos. Es decir. Que no solamente son letras. Sino que pueden ser números ¿no? Como en el caso por ejemplo de la dirección. Con los cuales no se van a realizar cálculos. Algunos campos ¿vale? A pesar de estar compuestos por números. Podrían ser de tipo texto. Bueno. ¿Cuántos caracteres podemos almacenar aquí? Pues si yo le diera este valor. Por texto corto ¿vale? Aquí tenemos propiedades de cada uno de los valores. Que son diferentes para cada uno de ellos. Bien. El tamaño del campo en este caso es 255. Que son 255 caracteres. Si nos fijamos aquí a la derecha. Tenemos número máximo de caracteres que puede escribir en este campo. La longitud máxima que puede establecer es de 255. Bien. Nosotros no vamos a escribir por ejemplo un nombre con tantos caracteres. ¿Vale? Ni un apellido con tantos caracteres. Ese es el número máximo ¿vale? Pero nosotros lo podemos modificar. ¿Por qué es interesante modificarlo? Porque si no yo estaría reservando un espacio en memoria para almacenar 255 caracteres. Y como os digo un nombre no va a tener más que 20 a lo sumo 30 caracteres. Si es Froyland de todos los santos por ejemplo. Bien. Entonces esto lo puedo modificar. Bueno. Pues puedo decir. Que un nombre va a tener como máximo 20 caracteres. Bueno. Pues lo selecciono. Y escribo el valor de 20. Bueno. Esto luego vamos a ir ahondando más en todas estas opciones. ¿Vale? Vamos a seguir definiendo los tipos de datos. Que si no me lío. Y me voy por las ramas. Texto largo. Vamos a otro. Porque este ya le he cambiado. Bueno. Pues veis que aquí en el texto largo. ¿Vale? No define cuál es el número máximo de caracteres. ¿Vale? Pero son bastantes más de 255. El número. Bueno. Número es un conjunto de datos numéricos. Con los cuales vamos a realizar operaciones matemáticas. Siempre que queramos almacenar cifras. Es conveniente usar este tipo de campo. En lugar del de texto. Ya que también ocupa menos espacio en disco. ¿Vale? El modo texto ocupa más espacio. Formato de fecha y hora. Bueno. Pues simplemente nos dará esta estructura. Utilizada para insertar fechas y horas. Moneda. Bueno. Pues tenemos aquí diferentes tipos asignados. A los valores monetarios. Similar a un número. Pero. Además permite añadir el símbolo de la moneda. A cualquier cifra que contenga el campo en cuestión. ¿Para qué vamos a usar este tipo de campos? Pues por ejemplo para poner el salario, el IVA, un importe, un beneficio bruto, un total de una factura, un salario neto, etc. Autonumeración. Lo he dicho antes. Es un valor numérico único que se inserta de forma automática cuando se crea cada nuevo registro. Por defecto va a ir aumentando de uno en uno. Y su uso más frecuente es para campos que se van a utilizar como clave principal. Ya que como se van a autonumerar en cada uno de los registros, nunca se va a repetir ese número. Y va a identificar de forma unívoca a la información que va contenida en esta tabla. Es decir, si el alumno uno fuera Pepito, ¿vale? Pues uno siempre va a identificar de forma inequívoca a Pepito. En el momento que yo escriba otro registro, Manolito, ponte tú, ¿vale? Autonumeración cambiará el valor a 2 y 2 identificará de forma unívoca a Manolito. ¿Vale? Esto es algo así al final como nuestro DNI que nos identifica, ¿no? De forma única a cada uno de nosotros, ¿no? Y no se puede repetir. El siguiente tipo de datos es sí-no, que es una estructura que se utiliza para valores afirmativos o negativos. O bien valores verdaderos o falsos. Algunos ejemplos de esto, pues por ejemplo, casado, sí o no. Soltero, sí o no. Rico, sí o no. Guapo, sí o no. Con dinero, sí o no. Si todas son sí, has acertado. Objeto le. Excel es un objeto vinculado o incrustado en una tabla de Access. Puede contener información que proviene de otras aplicaciones. Por ejemplo, yo podría meter dentro de un campo, meter dentro de un registro, perdón, una imagen o una hoja de Word, por ejemplo. O de cualquier otra aplicación, ¿vale? Meter esos datos dentro de ese registro. ¿Vale? O una tabla de Excel, por ejemplo, lo que queráis. Hipervínculo. Bueno, pues como los hipervínculos de Internet, ¿vale? Yo puedo agregar aquí un hipervínculo a una dirección de Internet o a una carpeta o a un archivo. Es una combinación alfanumérica almacenada como texto y utilizada como dirección de hipervínculo. Y se utiliza para enlazar objetos integrados en Internet, pero como os digo, no solamente en Internet, ¿vale? Yo puedo hacer hipervínculos a una carpeta, por ejemplo, o a un archivo. También se pueden establecer vínculos con objetos de Access almacenados en una base de datos. O vínculos que hagan referencia a un correo electrónico. Un ejemplo sería este. Datos adjuntos. Bueno, pues aquí podemos almacenar archivos binarios. Es decir, archivos que no se pueden leer mediante un editor de texto. ¿Qué tipo de archivos son estos? Pues, por ejemplo, imágenes. Fotos, gráficos, ¿vale? O cualquier otro tipo, como por ejemplo un PDF. ¿Vale? Así que yo en estos campos podría añadir documentos. Documentos en PDF, por ejemplo, facturas, cuadrantes, etc. Calculado. En Access podemos crear campos de una tabla que calculen valores. Los cálculos pueden incluir los valores de campos en la misma tabla. Así como las funciones integradas de A. Hay que tener en cuenta que el cálculo no puede incluir campos de otras tablas o consultas. Los resultados del cálculo son de solo lectura. Los campos calculados solamente están disponibles en bases de datos de Access con el formato de archivo ACCDB. Es decir, la extensión de archivo que vimos al principio. Y para poder utilizar este tipo de datos tenemos que utilizar una versión de Access 2010 o posterior. Y por último tenemos el asistente para búsqueda. Es una aplicación que va a tener un asistente que nos va a guiar para crear un campo y elegir un valor de otra tabla o de una lista de valores mediante un cuadro de lista o un cuadro combinado. Establece el tipo de datos basándonos en los valores seleccionados. Por ejemplo, podemos elegir entre diferentes colores. Yo tengo un campo que es color y ahí tengo un desplegable y me va a decir los diferentes colores los cuales puedo elegir. Rojo, negro, amarillo, etc. O por ejemplo, puedo tener un campo que se llame días de la semana. Y en ese desplegable tendré lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. Y podré escoger uno de ellos. En la página de Microsoft podéis encontrar un listado detallado del tipo de los datos, sus características y el tamaño que ocupan. Que como os he dicho antes, se puede modificar en casi todos los casos. Aquí tenéis para texto corto, 255 caracteres como hemos dicho. Texto largo que antiguamente se llamaba memo. Tiene hasta un gigabyte de texto limitado inicialmente a 64.000 caracteres. Número, número grande. Bueno, esto normalmente para poner números, por ejemplo, en formato científico o cosas así. Fecha y hora, moneda, autonumeración. Sí o no, simplemente es un byte. Un byte, recordaros que son 8 bits y cada bit corresponde a dos valores, 0 o 1. Así que sería una combinación de 8 números que pueden ser 0 o 1. Objeto le, ¿no? Que podíamos insertar o incrustar imágenes, ¿vale? O una hoja de Excel o cualquier otro tipo de archivo. Nos permitiría incrustar archivos de hasta 2 gigas, hipervínculos hasta 8192 caracteres, datos adjuntos, ¿no? Que, por ejemplo, podemos adjuntar PDFs hasta 2 gigas. Los campos calculados, pues van a depender un poco del resultado y de la operación que vaya a hacer. Y si el resultado de tipo de datos de texto corto puede tener hasta 243 caracteres. Y asistente para búsquedas, que es este desplegable que me permite elegir entre varias opciones, pues también depende, ¿no?, del tipo de datos que vayamos a poner y si la lista, ¿vale? Es más grande o más pequeña. Estas propiedades del tipo de datos las iremos viendo sobre la práctica. Vamos a añadir unos campos más. Por ejemplo, beca, para especificar si el alumno tiene beca o no. Y le vamos a poner de tipo sí, no. Vamos a juntar un campo de tipo foto para que tengamos un poco de todos. Y este va a ser de tipo ole. Y uno más, por ejemplo, que sea archivos extra. Pues, por ejemplo, no sé, en este caso, pues, por ejemplo, en este caso, si tenemos que añadir, pues, no sé, algún documento, algún informe médico del alumno o alguna otra cosa. Y le vamos a poner de tipo datos adjuntos. Vamos a ordenar un poco los campos porque, como veis, yo he puesto campos aquí, pues que igual estarían mejor en otro orden. Vale, por ejemplo, he puesto dirección, después edad y después población. Así que población lo quiero cambiar a donde está edad. Para esto seleccionamos con el ratón. Pulsamos el botón izquierdo del ratón. Y movemos el campo hasta donde lo queramos. Veis la rayita que sale, vale, pues justo ahí debajo de población. Y también quiero cambiar el de observaciones al final. Pues lo mismo, lo selecciono, lo pincho con el botón izquierdo del ratón y lo llevo abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!